La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 Procure en otros brazos, sentir tu calor Intente en otras bocas, sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos, tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márgate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, de repente irás a darte cuenta que no soy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé Procuré en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márgate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé Márgate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé No te desvuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión No te desvuelta, mañana te desvuelta y no intentarte convencer que un día fui el amor de tu vida I got this feeling on the summer day when you were gone I crashed my car into the bridge, I watched I let it burn I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs I crashed my car into the bridge I don't care, I love it, I don't care I got this feeling on the summer day when you were gone I crashed my car into the bridge, I watched I let it burn I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs I crashed my car into the bridge I don't care, I love it, I don't care You're on a different road, I'm in the Milky Way You want me down on Earth but I am up in space You're so damn hard to please, we gotta kill this switch You're from the 70s but I'm a 90s bitch I love it I love it I got this feeling on the summer day when you were gone I crashed my car into the bridge, I watched I let it burn I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs I crashed my car into the bridge I don't care You're on a different road, I'm in the Milky Way You want me down on Earth but I am up in space You're so damn hard to please, we gotta kill this switch You're from the 70s but I'm a 90s bitch I don't care I love it I don't care I love it I love it I don't care I love it I don't care I love it, I love it I don't care I love it